Señores, se produce otra renuncia dentro de la fuerza del pueblo, otro candidato a senador. Y como el propio Leonel Fernández dijo en su primera semanal, hay que decirlo así, a men de que se llame la voz del pueblo, pero Leonel dice que no es usual, no es común que un candidato renuncie a su proyecto para luego irse a otro partido, ya sea en calidad de apoyo o ya sea porque de forma repentina se dio que ahora él será candidato por ese partido. En todo caso, el dato inusual es que un candidato a un cargo, y más cuando se trata de una senaduría, renuncie. Entonces, Leonel dejó caer explícitamente el tema de la compra. Entiéndase que el oficialismo está ofreciendo dinero. Ahora bien, quiero dar crédito al colega Ricardo Nieves, no solo por el tema en sí, sino también porque en República Dominicana, no sé, de alguna manera, en algún punto, aún así sea en el segundo antes de culminar la existencia del universo, si es que se da, bueno, tenemos que cultivar la cultura del crédito. Aquí hay decenas o colegas más bien que toman mis comentarios, hacen y deshacen y no dan el crédito, pero amén. Ahora, Ricardo Nieves, dándole el crédito y trayendo el tema, el aporte que él hace y nosotros llevándolo encima de, dice, cuando usted tiene tantas renuncias, que es cierto, y cuando se trata de gente que está ocupando cargos importantes, usted tiene que tomar en cuenta que ya no es solamente un asunto de dinero. Es un asunto de que no creen en su proyecto. Nieves no estableció una línea de tiempo entre el dinero que se ofrece, en caso de ser así, y la pérdida de fe en el proyecto. A mí, en particular, me parece que se trata de una pérdida de fe en el proyecto de Leónel Fernández. No podemos cometer el error de verlo en función del dinero, amén de que haya dinero en medio de todo esto. Si ya incluso uno de los más influyentes economistas del siglo XX, quizás el más influyente, John Maynard Keynes, escribió un libro al respecto, en donde sacaba la economía del centro de las decisiones humanas y colocaba allí la psicología, la mente, las emociones. Y lo que se daba en el ámbito económico no era más que un reflejo de lo que operaba a nivel emocional y psicológico. En síntesis, lo que llamo psicoemocional. Y sí, cuando él dice, se están vendiendo, lo están haciendo a menudo. Y se trata de gente que tiene cargos de poder o que aspira a cargos importantes en tu partido. Leónel, dice Nieves, hay un fallo. Están dejando de creer en tu proyecto. Ya no tienen fe en ti. No se trata de dinero. Me parece un aporte lúcido, poco menos que brillante, a todo este debate político que se está dando de cara a la cadena de renuncias de las que la opinión pública está siendo testigo. Renuncias del PLD, renuncias de la fuerza del pueblo y en menor medida renuncias en el PRD. Aunque de cuando en vez los tres partidos se ufanen en que Juancito Pérez renunció al PRM para irse al PLD. Por ejemplo, Danilo Medina anunció recientemente que había juramentado a 19 mil nuevos miembros en el PLD. Desconociendo Danilo el problema que eso puede traerle internamente en la alianza. Pero eso ya sería tema de otro capítulo. Ahora, Danilo afirma públicamente que él juramentó 19 mil nuevos miembros en el PLD que usted debe suponer que por lo menos 5 mil habrán renunciado del PRM. Sí, 5 mil por lo menos digo yo, pero en todo caso, si usted dice que juramentó 19 mil miembros, de algún lugar lo sacó. Bueno, entonces, señores, sí, no lo veamos solamente como un tema de dinero. Tenemos que verlo de antemano como un asunto esencial. De que si yo ya no creo en el líder, si yo ya entiendo que el líder agotó su ciclo, amén de que él diga que lo va a cerrar ahora. Entonces, yo no quiero permanecer aquí. Y aquí viene el factor importante que descubrimos o al cual llegamos a partir de lo que Nieves planteó. Y aquí voy a hacer un ejercicio al más por estilo Albert Einstein Isaac Newton. Porque cuando a Einstein se le planteó o se le reconoció su grandeza científica, él aludió a que aquello fue posible simplemente porque él se montó sobre la base que alguien brillante creó antes que él. Y es un ejercicio que usted puede hacer, por ejemplo, desde todos los grandes científicos y los grandes aportes que se han hecho en la humanidad siempre van precedidos de otro gran aporte. Entonces, ¿cuál es la importancia? Oigan bien, ¿cuál es la importancia de que una persona tome la decisión de aceptar la propuesta del oficialismo y abandonar a Leonel? La importancia es el mensaje que queda. ¿Y cuál es el mensaje que queda? No es que el proyecto de Leonel en el 24 es una causa perdida. El mensaje que queda es que el futuro de la fuerza del pueblo ha de ser una causa perdida. No estoy diciendo, ojo con esto, a los forcistas, escuchen bien, no estoy diciendo que en términos objetivos el futuro de la fuerza del pueblo es una causa perdida. No, estoy diciendo que quien abandona a Leonel y se va al oficialismo aceptando su propuesta lo está haciendo porque asume no que Leonel en el 24 es una causa perdida, sino que el futuro, como lo ve él, esa persona, de ese partido es una causa perdida en su totalidad. ¿Y por qué podemos llegar a esta conclusión sin tener miedo a equivocarnos? Por algo muy simple. Yo puedo asumir como un elemento de poder, bueno, Leonel no va para parte en el 24. Un ejemplo, Leonel va a perder. Ah, pero si yo creo en ese partido y en su futuro, yo apuesto a que inmediatamente se dé eso, al mismo tiempo, eso propicie una reconfiguración que me abra oportunidades a mí para yo quedar colocado mejor en dicho partido y de forma consecuente aspirar a otras cosas. Ahora, si yo no creo en el futuro de ese partido, yo asumo que el mismo va a colapsar inmediatamente después de la derrota de Leonel en el 24 y que eso, a su vez, traerá consigo un cierre definitivo, creará un escenario apórico en el cual yo no tendré oportunidad para colocarme tras una nueva reconfiguración del mismo. Es por eso que podemos concluir que quienes han tomado esta decisión lo hacen no tanto o no solo por una pérdida de fe en el líder, sino porque no creen en el futuro del partido como tal. Porque si el partido tiene futuro, la caída del líder sería vista simplemente como un paso más. En el PLD, independientemente de lo que ocurra mañana, con toda seguridad se percibe futuro. Aunque no exista, pero lo perciben, entienden que inmediatamente que caiga Danilo, quedará la estructura del partido con espacios disponibles, o más bien espacios disponibles a luchar por ellos. Y eso le da una obra de futuro a ese partido. Quienes se van de la fuerza del pueblo lo hacen porque no creen en el líder, o ya no creen en él, pero peor que eso, no creen en el futuro de esa organización. Y con esta conclusión, culmina entonces el planteamiento que hace Ricardo Nieves, de que se van no tanto ya por dinero, aunque lo acepten, sino porque no creen en Leonel Fernández. Gracias por llegar a la parte final de este comentario. En pie para el próximo. Farmacia Medical GBC está abierta de lunes a domingo. Sigue en pie con su descuento de un 20% y también tiene su app que pueden descargar los amantes de Android y la gente también de Apple. Farmacia Medical GBC, la de nosotros los dominicanos. Atención a todos los profesionales, emprendedores y empresas medianas y pequeñas que quieren tener su contenido de calidad circulando por las redes sociales, dando a conocer sus servicios. En Resorte Media hemos habilitado una unidad audiovisual especializada en la producción de contenido corporativo, empresarial y para todo aquel emprendedor que quiere acogerse a aquello de que dice que una imagen vale más que mil palabras en efecto, podrás tener las mejores imágenes, la mejor calidad al precio más competitivo del mercado para dar a conocer tu servicio a todos acá en República Dominicana e incluso si tu empresa capta clientes en el extranjero, también podrás contar con eso. Contáctanos, escríbenos al 829-741-3061 para que arranques desde ya a colgar contenido en tus redes sociales con la mejor calidad audiovisual posible, la que Resorte Media pone a tu disposición con el presupuesto más asequible del mercado.